Niantic presenta Ingress Prime Hola ingresoides, hoy vengo a contaros otro de esos eventitos, cositas nuevas que se vienen a ingres en la próxima semana, si no me equivoco tengo que mirar el calendario, debe ser la semana que viene que es exactamente es a partir de la próxima semana vale hablamos de otro de esos eventos chulos guays bonitos que nos dan algunas cosas que evidentemente pues ya sabéis cómo funciona esto no hablamos de él voy a leer en el en el foro de ingres en la página web Besac Day voy a traducirlo pero es que claro la imagen está en inglés tendré que traducirlo al vuelo Besac es el día de la luna llena en el mes de mayo es el más sagrado el día más sagrado para millones de budistas alrededor del mundo eso es lo que dice la imagen y pone un hashtag que es ingres Besac pues nada que vamos a hacer nosotros como siempre irnos a la página a ver si me deja hay que traducirlo la traducimos al español vamos a hacer la lectura habitual y con eso pues supongo que estará claro yo me he leído por encima y lo que veo que es que es uno de estos eventos que está bastante bien y que tienen su medallita de pago pero bueno en fin empezamos te deseo un feliz y pacífico día de Besac es hora de journey inside y discover peace o sea el journey inside es como un viaje interior no es hora del viaje interior y descubrir la paz nuestros investigadores esperan ver posibles fluctuaciones de xm causadas por la autorreflexión de los agentes de ingres comparta una historia de ingres sobre actos de bondad paciencia generosidad o compasión con el hashtag ingres Besac day esto lo estoy viendo venir que hay gente que paciencia tiene muy poca entre ellos yo o sea que no sé de paciencia no creo venga vamos a las fechas en las que ocurre o va a ocurrir esto que será la semana que viene vale desde el jueves 12 de mayo a las 4 utc hasta el 16 que es lunes a las 4 utc es decir de jueves a lunes desde las 4 utc que son las 6 en españa horario central se espera que el escáner de ingres muestren los siguientes comportamientos y aquí es donde vienen las ventajitas y cosas que podemos aprovechar para ganar a p o para subir o para conseguir más estadísticas ya sabéis los enlaces de menos de 8 kilómetros de longitud se pueden crear debajo de campos o dentro de campos se siguen aplicando todas las demás condiciones previas vale ya lo sabéis ap total por desplegar el octavo el último resonador por portal en lugar de ser 375 ap valdrá 875 con lo cual quiere decir que ahora cuando vayas a montar un portal te interesa montar los 8 resonadores porque al final el último te va a dar un puñado salida doble de los link camps al hackear esto significa que si antes te salía uno cada 40 hacks ahora te saldrá uno cada 20 entiendo aumento también de la salida de adar refactor y jarvis virus de hacking es decir en lugar de ser tan tan raros que salgan los los virus jarvis y hada tardarán menos hacks en aparecer un poquito tienes que hackear mucho de todas maneras porque la última vez había un un evento en el que decían que había el doble o algo así de link camps o de softbanks y yo no pillé ninguno o sea que esto es un poco relativo programas de cápsulas cinéticas temporales disponibles vamos a por ellos hay un programa de jarvis virus que es un hada más 16 bombas del 4 o superiores más 4000 x m eso es la energía que gasta cada cada cápsula hay también como el programa de jarvis hay programa de refactorización de hada con lo cual para conseguir una necesitas un jarvis más 16 bombas del 4 de nivel 4 o superior como siempre y 4000 x m un programa de 8 resonadores que con 40 resonadores del 4 o superior consigues 8 resonadores del 8 y para los que estéis subiendo la estadística del dron 8 minutos en lugar de una hora para el enfriamiento durante este periodo de tiempo para ayudar a los agentes que participan en esta investigación los siguientes kits estarán disponibles en la tienda mientras dure esta fluctuación la medalla besac day 2022 por tiempo limitado pagando 2500 cm un refactor de hada y un jarvis por 3000 cm la medalla entiendo que es esta que vemos aquí en la portada y que veis ahí en sobreimpresión o ahí no o ahí donde la pongo donde sea bueno pues ahí vale como siempre recuerda estar atento al entorno normas de seguridad y demás ya sabéis otro de esos eventos extraordinarios vamos a decir de cuatro días de duración desde el jueves hasta el lunes será a partir de las 4 de la tarde en el horario utc nosotros en españa del horario central de la península y baleares serán las 6 de la tarde qué pasa con canarias pues las 5 que son ahora menos no hagamos la rima vale pues no lo hacen lo dicho del 12 al 16 de mayo empieza el jueves termina el lunes 4 de la tarde utc 5 en canarias 6 en jolín en españa centrales que es mucho lío dar tantos datos y lo mismo la misma hora de cierre tanto el lunes como el jueves de este evento que para los que queráis si os gusten las redes sociales si queráis publicar tenéis que utilizar el hashtag espera que lo mire ingres besa para crear un poquito de buen rollismo porque esto viene de los budistas por lo que pone es que dice que es el día más sagrado más sagrado día más sagrado no dice no el día más importante el día más sagrado para millones de budistas en el mundo así que tomáoslo en serio los que lo queráis hacer en serio y los que no pues no eso es así vale pues estos todos los datos que vienen con esta noticia y que siempre que no encontréis algo que busquéis información la podéis encontrar ya sabéis en la buscar aquí en el juego en vuestro com cuando entréis en el concom de juego pues mira es tan sencillo como pinchar en alguna de las de la esquinita derecha porque salen todas las actividades o en las alertas que es aquí debajo pinchas aquí debajo las alertas los últimos ataques o la última cápsula y entonces ya salen todos los menús estos de aquí arriba vale el menú que tienes que ir a buscar es el de noticias y allá arriba que pone noticias ahí espera no hago captura de pantalla porque entiendo que sabéis que esto es así no pincháis sobre noticias y ahí tenéis space ahí mismo que la última noticia es del 5 de mayo de 2022 o sea hace día y medio aproximadamente un día y pico y no está esta noticia he tenido que entrar yo al foro y enterarme muchas veces hay que estar muy al loro os recomiendo si tenéis telegram que os unáis yo ahí saco muchas de las noticias y así me entero de cuando ocurren a un grupo que se llama ingresa updates en inglés pone en inglés no ingresa updates os lo recomiendo porque la mayoría de de veces cuando aparece un evento nuevo es súper fácil encontrar la información que vale que está en inglés pues bueno pues para eso uso traductor me busco un poquito las castañas de buscar las palabras que me que a lo mejor no me cuadran y yo os lo dejo en formato vídeo como hago siempre así es que ya tenéis todos los datos para este ingresa de saludos de freibartolo nos vemos en la próxima y como siempre digo hasta luego ingresoides hola soy el doctor macabro para más vídeos como éste suscríbete aquí abajo dale a la campanita para que te salga la notificación nos vemos pronto hasta luego ingresoides